Seguro que cada vez que piensas en el trabajo de tus sueños, ves todas las dificultades a las que te enfrentarás hasta encontrarlo. Si no te reinventas, te quedas fuera del mercado. Hay quizá un miedo en cuanto a la tecnología, pero la tecnología siempre está avanzando y siempre nos ha ayudado. Y es que no es fácil dedicarse a algo completamente nuevo. En ConectaEmpleo podemos formarte para las profesiones del futuro. Creo que el futuro laboral que nos espera va a ser inminentemente digital, si no lo es ya, que empoderarnos en ese sentido me parece fundamental. Si lo tuyo es trabajar en el mundo digital, gracias a la inteligencia artificial conectamos tu perfil con cientos de posibilidades de formación y profesiones. Después de haber realizado este curso siento que tengo una base por la que puedo empezar a prepararme mejor y de cara al mundo laboral creo que es un comienzo. Si tu objetivo es encontrar una nueva oportunidad laboral, Fundación Telefónica te ofrece los conocimientos y habilidades digitales para conseguirla. Si lo tuyo es reinventarte, lo nuestro es innovar para ofrecerte la mejor formación presencial y online gratuita en las profesiones tecnológicas más demandadas. Yo creo que estos cursos se pueden entrar perfectamente sin tener experiencia y sin tener conocimientos previos. Es verdad que todo está en internet pero es mucho más sencillo cuando hay alguien que te apoya, alguien que facilita tu proceso de aprendizaje y gracias a este tipo de cursos que además son gratuitos creo que es una oportunidad que si alguien está interesado tiene que apostar por ella. Si lo tuyo es el futuro, lo nuestro es conectarte con él. Entra en ConectaEmpleo. Te asesoramos, orientamos y formamos a través de la inteligencia artificial para un trabajo lleno de posibilidades.